Cuando no te tengo, pienso en ti Amanezco enferma, no sentirte aquí Junto a mi lado, cerca de mí Como el pájaro sin canto caer así Siento tu sonrisa en mi corazón La cura pa' mi herida está en tu posición A veces soy ciega y no te veo a ti Como el mar sin ver la luna caigo así Pude morir a probar tus labios Me sumerro en ti Una sequía cuando te escondes Sin saber el fin, yo caigo así Floto despistada sobre un mar de anís La soledad me mueve, el sol no quiere salir Tú me haces falta, ¿qué puedo decir? Como la brula sin rumbo caigo así Pude morir a probar tus labios Me sumerro en ti Una sequía cuando te escondes Sin saber el fin Pude morir a probar tus labios Me sumerro en ti Una sequía cuando te escondes Sin saber el fin Me sumerro en el paso Susurrándome Tú sabes cada verdad Que quiero escondes Contigo soy la mejor versión Que puedo ser Y se transformar en él Se transformaré En él Y se transformaré A qué buscar-te Me sumerro en él Me sumerro en ti Una sequía cuando te escondes Sin saber el fin Yo caigo así Me sumerro en él Me sumerro en él Me sumerro en él Que quiero escondes Sonido